Frankestein, de Mary Selle Creador insensible y despiadado, me otorgasteis sensaciones y pasiones y luego me arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Todos los acontecimientos de aquel periodo se me aparecen confusos e indistintos. Una extraña sensación me enmargaba. Veía, sentía, oía y olía al mismo tiempo. Y eso ocurría incluso mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir las operaciones de mis distintos sentidos. Recuerdo que, poco a poco, una luz cada vez más fuerte se apoderó de mis nervios de tal modo que me obligó a cerrar los ojos. Luego la oscuridad me envolvió y me angustió. Pero apenas había sentido esto, cuando abriendo los ojos, o eso supongo ahora, la luz se derramó sobre mí de nuevo. Caminé, creo, y descendí, pero de repente descubrí un gran cambio en mis sensaciones. Antes estaba rodeado de cuerpos oscuros y opacos, inaccesibles a mi tacto o a mi vista. Y ahora descubría que podía caminar libremente y que no había obstáculos que no pudiera superar o evitar. La luz se hizo cada vez más opresiva y, como el calor me agotaba cuando caminaba, busqué un lugar donde pudiera haber sombra. Fue en el bosque que hay cerca de Engostad. Y allí, junto a un arroyo, me tumbé durante unas horas y descansé, hasta que sentí las punzadas del hambre y la sed. Esto me obligó a levantarme y abandonar mi sueño, y comí algunos frutos del bosque que encontré colgando de los árboles o tirados por el suelo. Sacié mi sed en el arroyo, y luego volviéndome a tumbar, me embargó el sueño. Ya era de noche cuando me desperté, también sentí frío, y se puede decir que instintivamente casi me asusté al descubrirme completamente solo. Antes de abandonar vuestros aposentos, como tuve sensación de frío, me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para protegerme de los rocíos de la noche. Era un pobre desgraciado, indefenso y miserable. Ni sabía ni podía comprender nada, pero sintiendo que el dolor invadía todo el cuerpo, me senté y lloré. Pasé tres días vagando por aquellos caminos, y al final encontré el campo abierto. La noche anterior había caído una gran nevada, y los campos estaban blancos y sin hollar. Todo parecía desolado, y de pronto comprobé que aquella sustancia blanca que cubría los campos me estaba congelando los pies. Eran alrededor de las siete de la mañana, y yo solo suspiraba por conseguir un poco de comida y abrigo. Al final, vi una pequeña cabaña que sin duda había sido construida para acoger a algún pastor. Aquello era nuevo para mí, y estudié la estructura de la cabaña con gran curiosidad. Encontré la puerta abierta y entré. Había un anciano allí sentado, cerca de la chimenea sobre la cual estaba preparándose el desayuno. Se volvió al oír el ruido, y al verme, dio un fuerte alarido, y abandonando la cabaña, huyó corriendo por los campos con una velocidad en la que nadie le hubiera creído capaz a juzgar por su frágil figura. Devoré con avidez los restos del desayuno del pastor. Entonces, me invadió el cansancio, me tumbé sobre un poco de paja y me dormí. Ya era mediodía cuando me desperté, y animado por el calor del sol, decidí reemprender mi viaje. Y colocando los restos del desayuno del campesino en un zurrón que encontré, continué avanzando por los campos durante varias horas, hasta que llegué a una aldea al atardecer. Entré en una de las mejores casas, pero apenas había puesto el pie en la puerta cuando los niños comenzaron a gritar, y una de las mujeres se desmayó. Todo el pueblo se alarmó, algunos huyeron, otros me atacaron, hasta que gravemente macullado por las piedras y otras muchas clases de armas arrojadizas, pude escapar a campo abierto, y aterrorizado, me escondí en un pequeño cobertizo, completamente vacío y de aspecto miserable. El lugar de mi refugio se había construido con madera, pero el techo era tan bajo que sólo con mucha dificultad podía permanecer sentado allí dentro. De todos modos, no había madera en el suelo, como en la casa, pero estaba seco, y aunque el viento se colaba por innumerables rendijas, me parecía una buena protección contra la nieve y la lluvia. Así pues, allí me metí, y me tumbé, feliz de haber encontrado un refugio ante las inclemencias de la estación, y sobre todo, ante la barbarie del hombre. Frankestein, de Mary Shelley. Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Mucho más que libros.